Hola, bienvenidos a otro podcast de DiRomando Training. Mi nombre es José Román, tu host en este podcast. Hoy estaremos hablando sobre los distintos tipos de collares. Existen varios tipos de collares, de los collares regulares que todo el mundo conoce, estos son los collares de entrenamiento, los que conocen como entrenamiento de collares de corrección, que en nuestro caso y en nuestra experiencia les llamamos collares estimuladores, porque estimulan a una corrección o estimulan a una premiación. Vamos a estar explicando eso poco a poco, vamos a estar hablando hoy de distintos tipos de collares, vamos a mostrarles las imágenes y vamos a estar hablando sobre los collares que nosotros utilizamos y cómo es el proceso que nosotros hacemos. En DiRomando Training no somos típicos de que nos casamos exactamente con un tipo de collar. Siempre utilizamos distintos tipos de pasos. Empezamos con un collar regular porque hay padres que aprenden muy bien con un tipo de collar regular y no es necesario poner collares de estimuladores. Una cosa que hacemos es que vamos paso por paso. Empezamos con el collar regular, de no funcionar un collar regular, brincamos a lo que son los demás collares y vamos a estar explicando aquí paso por paso cómo se utilizan los collares en los perros y usted puede hacer su decisión. Bien importante gente, ayúdenos a seguir creciendo. Es muy importante darle a la campanita, suscribirse, comentar, comenten sobre todo lo que está opinando, cómo ustedes creen, qué collar es el favorito tuyo, qué tú piensas sobre los otros collares, pero primero escucha el podcast antes de comentar. Vamos a estar hablando muchos mitos también que hay sobre algunos collares, lo cuales no son ciertos y hay otros que sí son ciertos. Comenzamos, existen en el mercado muchos tipos de collares de paseo y de entrenamiento. Es nuestro volante, en otras palabras es como un sitio, por a través del collar es que nosotros guiamos al perro. Existen también los harnesses, lo que se pone en el cuerpo. Nosotros para entrenamiento no recomendamos usar harnesses. ¿Por qué? Porque el harness no hay una forma de que el perro sienta una corrección efectiva. El harness está hecho para que el perro jale. El harness viene de los tiempos después de los perros que tienen cosas así para que el perro jale, ale de la correa y entonces estimula más. Y aunque ustedes no lo crean, cuando el perro jala en un harness y usted jala así para que el perro no te jale, eso estimula más al perro a seguir jalando. Todos los animales se estimulan a través del cuello. Si usted ve videos de perros callejeros o en su natural hábitat o de lobos o cualquier tipo de animal, inclusive caballos, leones, todos los tipos de animales siempre, siempre, siempre se estimulan a través del cuello. Usted va a ver que si un perro o un lobo o cualquier tipo de animal tiene que calmar a alguien de su manada, lo hace a través del cuello. Si fuese un ataque, pues ahí cuando es un ataque de agresión, el animal ataca cualquier área donde te coja. Pero cuando no es un ataque, es una dominancia, es una reprensión, el animal siempre busca el área del cuello. Por eso es que nosotros buscamos. Acuérdate que para entrenar a un perro hay que pensar como perro. Esa es una cosas que siempre recomendamos. Es bien importante, bien importante. Es el volante que nosotros usamos para entonces mantener al perro en el entrenamiento. Pero también funciona para adornos, para diferentes tipos de estética, es lo que quiero decir. Empezamos con el primer collar, que es el collar de paseo. El collar de paseo, lo van a ver a continuación, es el collar de regular. Como explicamos al principio, vienen de distintos tipos de materiales. Vienen de milón, vienen de cuero, vienen de tela, vienen distintos tipos de materiales y eso es a su disposición y según el perro también. Es conveniente que el perro siempre tenga un collar en todo momento para que tengas el control de tu perro. Chequea estos puntos al momento de elegir el mejor collar, si van a utilizar este tipo de collar. Que sea cómodo, que no tenga alumnos puntiagudos que lastimen la piel de la mascota. ¿Qué significa eso? Hay muchos que le ponen cositas, diseños de pullas y cosas así y muchas veces si están con otros perros, estos collares pueden lastimar a otro perro. O hasta ellos mismos rascándose. Yo he visto gente que le ponen los collares de pullas y el perro rascándose, se rasca. Porque no son collares simulando pullas, son literalmente pullas hacia afuera y eso es peligroso, gente. Elige la medida correcta, que no le quede apretado, que le corte la piel, o sea, que se le entierren la piel porque el collar es que si tú lo pones muy ajustado, por mucho tiempo le lacera la piel al perro. O muy flojo, que al momento de agacharse o haga fuerza hacia atrás, el perro se pueda salir. Chequear que el collar de paseo siempre esté ajustado, ¿ok? Una de las recomendaciones que hacemos es que cuando usted le ponga el collar, el collar siempre va debajo de la oreja, por el área de la nuca, hacia debajo de la mandíbula del perro. Esa es el área correcta de colocar un collar, cualquier tipo de collares. No abajo. ¿Por qué abajo no? Abajo ahorcamos al perro, podemos lastimarlo. Ahí es que entonces ustedes ven los perros que pegan a toser cuando están jalando porque están muy abajo. El collar siempre se utiliza en la parte de arriba, debajo de la oreja, justo con debajo de la mandíbula. ¿Ok? Pueden tener broches de plástico, pueden tener hebillas. Revisa que sean resistentes dependiendo del tamaño de tu perro. Esto es lo que quiero decir. En el área donde se pone el leash, esa área viene de plástico o viene de metal, viene de distintos materiales. Obviamente, si usted tiene un raw wireless de 140, 160 libras, usted no va a ponerle uno de plástico ni uno que hace de alambre. Usted va a poner un collar bastante. Siempre busque de acuerdo al tamaño de su perro y a la fuerza de su perro, el tipo de collar que va a poner. ¿Ok? Si vas, volvemos a lo mismo, si vas a elegir adornos estoperoles o perrerías, revisa que esté bien adherida al collar. Que si tu perro lo muerde o se atoreó algo, no se lastime. No te puedes imaginar con lo que los perrerarios se han encontrado en los estómagos de las mascotas. Este estilo de piedritas que se ponen, medallas, simulando esmeraldas, cosas así, lacitos, cosas que se le ponen a los collares. Eso a veces es muy flojo y se cae o algo y el perro se lo puede arrancar y se lo termina comiendo y cagando. Y eso nos va a causar un problema. No recomendamos que le pongan cascabeles, plaquitas o campanas a los collares en los perros. Hay mucha gente que a los perros pequeños se los ponen para saber dónde está y eso. Esto es una recomendación. No siempre pasa, porque a veces hay mucha gente diciendo no, pero es que mi perro lo tiene y él no le molesta. A muchos perros no le molesta, pero la mayoría al principio siempre le estresa. De por sí, ya ponerle un collar estresa un poco al perro porque hay que hacer una introducción del collar. Y si le ponemos cascabeles, eso le sumamos cosas que hagan ruido, eso nos estresa mucho al perro. Es bien importante, bien importante, intentar no caer en esto. Uno de los próximos collares que también vemos mucho y me gustaría hablar, no tiene que ver mucho con el entrenamiento, pero me gustaría hablar, son de los collares antiparasitarios o de pulga, lo que conocemos es el collar de pulga y garrapatas. Los collares antiparasitarios son collares empapados en productos químicos antiparasitarios. El uso de estos productos brinda protección a los perros contra garrapatas, pulgas y otros parásitos. Estos collares antigarrapatas, antipulgas son efectivos durante un periodo de tiempo antes que sea necesario reemplazarlos nuevamente. Por lo que es lo mejor esperar, no esperar, no esperen a que el producto se... Esos collares tienen como un polvito casi siempre o tienen como un aceite. No esperen a que ese aceite o ese polvo se vaya para cambiarlo. Casi siempre te dicen cierta cantidad de tiempo, ustedes intenten cambiarlo en ese exactamente o hasta días antes para que no pierda efectividad el collar. Hago una nota aclaratoria. Siempre evalúen su perro y hablen con un veterinario antes de usar este tipo de collares. ¿Por qué? Hay mucho perro que es alérgico a este tipo de collar. Y en estos tipos de collares yo siempre recomiendo a la gente que busquen buenos productos, busquen siempre los reviews de ese tipo de marcas que vayan a comprar, porque hay muchas marcas que tienen mucho alto riesgo de reacción alérgica en la piel. Pero son collares que son bastante efectivos, ayudan mucho. En el caso de que no quieras ingestarlo a tu pedro, que no quieras darle mucho medicamento, puedes ponerle esto. Esto yo lo recomiendo más en pedros pequeños o en pedros que no tengan mucha exposición, que tú lo saques a facial y eso. No tienes que estar poniéndole entonces un medicamento preventivo. Pero siempre, siempre, siempre recomiendo mejor ir al veterinario y darle un preventivo de pastillas. El próximo collar que vamos a estar hablando es el collar que conocemos como collar de intervención o collar de agitación. Estos collares es para usarse durante el entrenamiento de guardia y protección o también se utiliza para el trabajo policial de intervención. Está diseñado de materiales como cuero o nilón y con una hebilla colocada cerca de la argolla para enganchar doble correa. Esto es para ofrecer más seguridad a sujetar el perro durante el entrenamiento. Este collar es más ancho que el de paseo. Esto es más cómodo y protege la caja del perro. ¿Recuerdan que ahorita cuando yo mencioné con el collar regular que no puede ir muy abajo porque se ahogan? Este collar casi siempre le va a coger todo el cuello del perro, lo cual lo pone cómodo. Y tiene doble función, tú puedes agarrarlo con un leash y entonces hacerlo, por eso que se llama agitación, entonces empezamos el decoy, el hombre que está entrenando, el entrenador que está trabajando el perro, puede hacer lo que se llama la agitación y ustedes aguantan o ponerlo en una mesa o en algún sitio donde se aguante el collar y también o de harness. Porque también se usan harnesses. En agitación se usan mucho los harnesses, que es mi recomendación aquí al revés. Por lo mismo que dije ahorita. Cuando el perro está intentando irse y siente esa privación, eso motiva más al perro a ir hacia adelante, empujar. Pues en el caso de agitación nosotros estamos buscando ese efecto. Por eso es que en obediencia nos recomiendo usar al revés. Porque causa ese efecto del perro querer ir al frente. Estos son los collares que se utilizan entonces como agitación o collar de intervención policíaco. Las policías casi siempre utilizan este tipo de collar porque lo pueden agarrar y pueden tener también el leash. Si se les zafa el perro, pues entonces también el leash. O si se les zafa el leash, pueden agarrar el perro. Es para bastantes cosas, al igual que también otras técnicas que son un poquito más fuertes, que no me voy a traer el tema ahora, eso lo hablaremos en su momento. Pero también funcionan para entonces que el perro suelte. El que sabe, sabe lo que estoy diciendo. Otro, ahora, si es bien importante, vamos a hablar de los collares de corrección. Los collares que utilizamos distintos tipos de collares. Empezamos por el face collar, lo que se conoce como el face collar. Este collar que están viendo aquí es un collar diseñado que va en el área del hocico del perro junto con el neck. Hay varios tipos de estilos diferentes, gente. Muchos, muchos estilos que vienen de este tipo de collar. Este collar suele ser bueno en perros que no sean muy tercos, que no sean stumbrings, que no sean hedgehogs. Hay perros que jalan mucho y no recomiendo que sean perros que sean demasiado pesados. ¿Por qué? Porque a estos perros muchas veces no les interesa. Son perros bien resistentes al dolor o a los estímulos. Y entonces cuando usted aplica la corrección, el perro no le importa y sigue jalando. Lo que puede entonces con ese forcejeo podemos lastimar al perro. Mucha gente dice que este es el collar más seguro. Y yo pongo mucho en duda esa teoría. ¿Por qué? Porque todos los collares mal usados van a hacer daño. Todos, todos van a hacer daño. Eso es bien importante saber cómo usarlo correctamente. Esto es uno de los collares que se utilizan siempre. Intentamos probar dependiendo del dueño. Pero se necesita de mucho adiestramiento primero para tú sabes manejar este tipo de collar. Por lo que decimos, podemos lastimar el área de la espalda, espinal o sano. Podemos lastimar el cuello del perro, obviamente. Y eso pues mucho ojo. Otro de los collares que también usamos son los chokers. El que le dicen el collar o el slip collars. Aquí hay varios diseños que vamos a enseñarles. Está este que es en forma de collar. Lo que le dicen el choker, el descalculador en español. Choker en inglés. Están en forma de cadenas. Están en forma de leash completo. Vienen un montón de estilos y variedades de este tipo de collar de colección. Su uso debe ser siempre bajo supervisión del propietario. ¿Entendieron eso? Su uso debe ser siempre bajo supervisión del propietario. Para evitar que el perro se ature con objetos y ocurran lamentables accidentes. Además, durante los entrenamientos no se debe jalar el perro con mucha fuerza. Ya que le puede dañar la caquia. Esto es porque nosotros siempre, los clientes de nosotros entienden que tenemos que utilizar estos tipos de collares. Yo siempre les explico a la gente las correcciones. Yo no busco lastimar al perro. No es necesario halar el perro duro. Es un tirón. Es una molestia. Lo que yo quiero causar es una incomodidad. ¿Entienden? Yo no quiero que el perro sienta dolor. Un perro que siente dolor va a trabajar obligado. Y yo no quiero obligar al perro. Algo que yo quería aclarar antes de continuar porque es bien importante. No causar eso. Casi siempre estos tipos de collares vienen en nylon, vienen en metal, distintas calidades. Las más reconocidas son los collares de manufactura alemana y holandesa. No voy a mencionar las marcas porque todavía no tengo más sponsors o lo quiero garantarme. Pero prontito le podemos mencionar un alarme. Si quieren promocionar, si algún gerente de alguno de estos collares necesita promoción, que nos avisen. Pero vienen distintas marcas. Los que estamos en el mundo carino saben que yo decir manufactura alemana o holandesa ya saben las marcas que son las más famosas para este tipo, que son las más seguras. Vienen de otras marcas que son chinas, marcas de otras cosas que yo no recomiendo usar. Porque obviamente la calidad no es muy buena. Y al hacer la corrección o algo, muchas veces hay muchos, si no tiene buena calidad, no va a ser la corrección efectiva. No va a funcionar, gente. Para pasos de pelo corto es mejor que el eslabón sea planchado. Esto es que está plano en su cara externa. Que sea plano. Esto hará que la argolla que está sujeta a la correa corra fácilmente durante el entrenamiento de obediencia o corrección de los malos hábitos. Y para los perros de pelo largo, como pastor alemán, es conveniente usar una correa de eslabón alargado. Que es esta que estamos viendo. Este tipo de collar evitará jalarle el pelo y arrancarlo. Siempre hay que evaluar qué tipo de perro es. Pelo largo, pelo corto, el peso es bien importante, gente. La gente va a las tiendas, compran este tipo de collares y dicen, ah, esos collares le hacen daño a los perros. Pero es que en realidad compraste quizás el collar erróneo, no es el collar que es. Todos estos collares que vamos a estar hablando, desde el choker, los próximos que vamos a estar hablando, es bien importante evaluar el peso de su perro para que usted escoja el collar adecuado. Próximo collar que vamos a estar hablando, y es bien, bien, bien controversial este tipo de collar, es el prong collar o lo que conocemos como el collar de púas, el de picos. Este collar es controvertido, ya que supuestamente hay un mito de que genera dolor intenso, de que eso se le entierra a los perros, y no es así. Bueno, puede pasar, sí, no estoy diciendo que no pueda pasar. Obviamente, como mencionó ahorita, todo lo que se use mal va a provocar dueño en el perro. Por lo tanto, este tipo de collar, aunque ustedes no lo crean, en un buen uso, con un buen manejo, es el mejor collar de todos los que hemos hablado, aunque no lo crean. Pero si el perro lo amerita, escuchen bien lo que estoy diciendo, si el perro lo amerita. No es que me la José está diciendo que este collar es el mejor. No, es decir, el perro lo amerita, y el perro es un gestion, muchas veces yo recomiendo este estilo de collar más que el otro. Hay muchos entrenadores que difieren de mí, y ellos tienen sus razones. Yo, a base de mi experiencia, perros muy tercos, perros resistentes, perros que no les interesa recibir las correcciones, este es el mejor tipo de collar, porque entonces no tengo que hacer fuertes correcciones. El perro entiende más rápido y el entrenamiento se hace más o menos y rápido. Si utilizamos los otros métodos que son más positivos, sí, funcionan, claro que sí. Pero el método de entrenamiento, el tiempo de entrenamiento va a ser mucho más largo. Estamos hablando más del doble de tiempo. Y muchos entrenadores no te dicen eso porque a ellos les conviene darte más clases. Eso es un cliché que le estamos dando para que ustedes estén atentos en qué tipo de entrenador escoger siempre. Entonces, no todo el que te hable bonito siempre, que te diga, no, vamos a hacer el perro sin todo dolor, no vamos a hacer que el perro sin verdad, como les expliqué, yo no provoco dolor en el perro. Este collar no es para aplicar dolor. Este collar simplemente es una estimulación que se le hace al perro. E incluso con este tipo de collar también se puede premiar al perro, aunque ustedes no lo crean, porque usted hace el collar y empieza a frotar el collar de forma circular y usted va a ver la reacción de su perro, que es relajante, se acuestan. Es como cuando a ti te pica algo y usted se pega a rascar. Usted tiene inflamación o algo y usted se rasca y siente ese alivio. Eso es lo que siente el perro también. Por eso es que este tipo de collar se llama estimulador, ¿ok? Bien importante. Que estos collares, volvemos a repetir, se usan siempre bajo supervisión. Esto no es para dejar el problema en una jaula con este collar en el palo, no se amara. La gente me dice, mucha gente me gusta, mira, tú dices que estos collares no se entierran. Mira este perro, esta foto. En las fotos que circulan mucho en las redes sociales, que se les entierran todos estos corpullos, no es porque usted dio una corrección y el collar se lo enterró. Eso es porque esa persona, si se le puede decir persona, amarró un perro de raza tolerante al dolor, dígase pitbull, bulldogs, perros que son bien tolerantes al dolor, lo amarraron en algún sitio de este collar con distracciones o algo, y esos puertos no les importan. Se les puede caer el cuello y ellos van a seguir para adelante y se les entierran. Por eso es bien importante. Otra cosa es, como pueden observar en el collar que está puesto, en sus puntas de cada eslabón, la punta es boleada, ¿ok? No es una punta flat, no es chata. Tengan mucho cuidado también, vienen unos que vienen con unas capitas de plástico. Esas capitas de plástico yo no confío mucho porque muchas veces esas capitas de plástico se salen y el collar es flat. ¿Qué pasa con el flat? El flat es cracha, ¿sabes? Aruña, rasga la piel del perro. Esos collares son casi siempre marca china, marca... los más económicos que tú puedes encontrar por ahí, muy baratos, ¿sabes? En unas cantidades absurdas que tú dices, guau, pues este es bien barato. Pero muchas veces es por eso o porque el material no es el material adecuado. Volvemos, holandeses o alemanes son las mejores marcas. Pero estos collares exceden de 30, 40, 50 dólares versus lo que compran chinos que son de 16, 12, 10 dólares, ¿ok? Es bien importante, bien importante que estos collares se utilicen de forma correcta y adecuada, ¿ok? Por último, y otro collar muy, muy, muy controversial, es el collar eléctrico, lo que conocemos como el e-collar. El collar de alastramiento canino es un dispositivo que se coloca en el cuello de los perros para modular y controlar el comportamiento de estos animales de manera remota. Estos collares funcionan emitiendo un pulso electrónico que no produce ni daño ni dolor a los perros, ¿ok? Entiéndase eso. La gente piensa que esto, como le dicen collares de corriente, que es un nombre muy malo para esto porque estos collares no son de corriente. Se dicen collares eléctricos porque estos collares producen como un stem, como es una estimulación de estática, ¿ok? E incluso estos collares se usan en perros que están en agua. Si fuese corriente, se les oculta el perro. Eso es bien importante que la gente entienda que eso no es electricidad. Eso es un stem como una pequeña estática que no lastima ni de esto. Ah, pero es que yo me lo pongo a veces. Y yo me he dado y eso da muy duro. Obviamente, repetimos, el volumen del stem que se va a usar depende del peso de su peso y la resistencia y tolerancia. Por eso es bien importante que estos tipos de collares sean para personas, o sea, se le oriente a la persona. A todos mis clientes siempre que adquirimos tipos de collares de cualquiera de estos, a mí me gusta siempre llegar y darles las clases sobre estos collares para que aprendan a usarlos de manera correcta. Porque volvemos a lo mismo que he mencionado durante todo el video. Todo collar que sea mal usado va a hacer daño, gente. No importa qué tipo de collar tú utilices, si lo usas mal, el collar lastimará al perro. El collar no es lo que lastima al perro. Es la ignorancia del dueño al poner estos tipos de collares. Este collar es uno de los favoritos cuando obviamente vamos a trabajar los perros en modo avanzado. ¿Por qué? Porque es la forma más fácil y correcta de dar una corrección de forma remota. El perro puede estar a 30, 40, 50 pies. Y nosotros podemos entonces darle una corrección si el perro hace algo mal y el perro va a entender inmediatamente, ¿ok? Esto tiene una introducción y una forma de hacerlo. Yo nunca recomiendo que tú le pongas un collar eléctrico al perro y al poner el collar eléctrico la pude empezar a entrenar al perro con el collar. Gente, no se hace así. Siempre se hace, se pone el collar y se continúa con el leash, en lo que el perro sigue entendiendo lo que es la corrección y eso y luego vamos a ir quitando el leash. Cuando veamos que ya nuestro perro tiene la disciplina que le estamos enseñando, entonces retiramos el leash y el perro puede seguir continuando con su función, con su... de manera remota, ¿sabes? Sin tener que estar usando muchas cosas y sin tener que estar pasando tanto trabajo y corriendo detrás del perro, pues es una fase. Es una actividad súper, súper, mucho mejor. Nada, gente. Es todo por el día de hoy en este podcast. Gracias por seguirnos. Recuerden, por favor, comentar qué tal les pareció. Es bien importante que dejen su comentario. Dejen su comentario a ver qué les pareció, cuál es el collar que ustedes han tenido experiencia. Cuéntenos sus experiencias, ya sean buenas o malas. Cuéntenos también si les gustaría que hablamos de algún tema en específico. Recuerden darle a la campanita, suscribirse a nuestro programa, recomendar y compartirlo, ¿ok? Muchas gracias y bendiciones.